Tu horóscopo personal diario, entra a Youtube José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales En Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy viernes, fin de semana ya Aries, continúa tu búsqueda de la verdad, si te interesas Ahora en temas esotéricos, relacionados con la vida y también con la muerte Esto te va a traer un nuevo despertar de conciencia No más depresiones, ni tampoco tristezas Estamos en diciembre, a disfrutar Vas a vivir ahora el momento presente y hacer valer tus derechos Te recuperas en aquello que antes pensaba que era un imposible lograr Desde hoy proponte ser feliz Y tus números de suerte son el 7, el 77 y el 33 Tauro, la inseguridad y la tibidez serán los responsables de tus fracasos amorosos Atrévete a acercarte a esa persona que tanto te interesa Y exprésale sin miedo alguno tus verdaderos sentimientos Sal de la cueva donde te encuentras y atrévete a ser feliz Estamos en diciembre, adelante Deja ese sufrimiento Y permite que otros te admiren y también que te amen Tus números de suerte son el 35, el 9 y el 77 Géminis Desacuerdos o conflictos con una persona muy cercana a ti Crearán serios problemas dentro de tu círculo familiar Analiza esa situación para que puedas resolverla inteligentemente Y en beneficio de todos los que puedan verse afectados por la misma Hoy en Navidad saldrás de dudas, de intrigas De tormentos mentales, desde hoy proponte ser feliz Tú puedes, lucha por tu felicidad Y tus números de suerte son el 5, el 10 y el 90 Cáncer, aprovecha hoy para organizar o llevar a cabo eventos sociales Ya que irradiarás una magia especial para hacer que todos se diviertan En el amor te dejarás amar sin problema alguno En esta Navidad, disfruta como nunca antes De la ocurrencia de tu pareja o de tus personas cercanas a ti Si la persona que está contigo te escucha, le irá mejor Desde hoy proponte ser feliz Que tú has luchado para eso Y tus números de suerte son el 8, el 15 y el 30 Leo, te quedan muchas cosas pendientes Tanto en tu trabajo como en tu hogar Domina el cansancio Tu solución bien puede estar en romper con la rutina Necesitas buscar algo que te estimule Que avive la llama de tu imaginación Para que puedas dar al máximo Tanto en tu trabajo como en tu vida personal En el amor se acercan gratas sorpresas para ti en esta Navidad Llámalo, búscalo Y tus números de suerte son el 22, el 12 y el 77 Virgo, te encuentras pasando por lo que muchos consideran momentos difíciles Pero a ti nada te derrumba Aunque muchos te ven como una persona dulce, cariñosa Tú tienes una fortaleza espiritual Que muchos envidian Tu inteligencia natural Te guía a salir airosa de toda situación difícil Hay gratas sorpresas para ti en el amor Hoy ya estamos en Navidad Ponte sexy, ponte seductora, coqueta y atrevida Tus números de suerte son el 37, el 84 y el 12 Libra, en asuntos de amor Todo esfuerzo resultará inútil en este día de hoy Descansa Tómate unas cortas vacaciones de todo y de todos Haz del tiempo tu mejor aliado No andes contando tus asuntos íntimos a nadie Aquello que tanto deseas en la vida Ahora en este diciembre va a resultar exitoso Pero con mucha paciencia De parte tuya Desde hoy proponte ser feliz Que tú puedes Adelante Que el triunfo es tuyo Tus números de suerte son El 18, el 4 y el 77 Scorpión Ponle especial atención A el amor Al estudio A tus finanzas Y aprovecha el día de hoy Para ponerte al día En tus archivos Examinar Tu presupuesto Y ver De qué manera puedes ahorrar Y volver A balancearlo todo Termina todo proyecto inconcluso Ya que los mismos Podrían dejarte Buenas ganancias económicas Y en el amor Prepárate para la felicidad Lucha por ella Que tú puedes Adelante Desde hoy Deja la timidez Vamos Lucha Tus números de suerte Son el 36 El 44 Y el 26 Sagitario Las dudas En relación a tu carrera Trabajo Estudios Aumentan No permitas Que la indecisión Se apodere de tu mente La seguridad Que estás buscando Llegará Satúrate de pensamientos O afirmaciones positivas A ti Nada te falta Y en ti Se encuentra Todo el poder del mundo Para triunfar Tú puedes Luchar Por el triunfo Llegó la navidad Trata de divertirte Sanamente El 25 El 25 de diciembre Será tu día Para la diversión Y tus números de suerte Son el 20 El 50 Y el 30 Capricornio El día de hoy Te va a parecer Largo Interminable No importa Lo que tú estés Haciendo De ti Dependerá Ponerle un poco De acción Para que las horas Pasen rápido Y tú Puedas disfrutar De tu tiempo libre De la manera Que más te guste Las horas De la noche Serán Románticas Y muy divertida Desde hoy Deja la timidez Para que disfrute Llámalo Búscalo Que la felicidad Está de parte tuya En esta navidad Tus números de suerte Son el 7 El 42 Y el 11 Acuario Te concentras En encontrar Respuestas Sobre el porqué De tus acciones O actitudes Buscas Desenvolverte En aquello Que te cause Satisfacción Personal Pero necesitas Estar bien Segura De que estás En el camino Correcto Es tiempo De organizarte Tus pensamientos Llegó navidad Trata de luchar Para ser feliz Para disfrutar El 25 de diciembre Es tu día Para el amor Para la pasión Para la diversión Y tus números de suerte Son el 21 El 42 Y el 19 Pisces Estarás hoy Muy cuidadosa O cautelosa Tratando Exageradamente Siente de no cometer Errores En esta navidad No cometas errores El 25 de diciembre No te pongas encima Tanta presión Ya que no te conviene Por tu salud Desde hoy Cuida tu salud Haz ejercicio Haz ejercicio Camina Come saludable Serénate Y verás Que todo irá Poco a poco Cayendo en su lugar Disfruta Del calor De tu hogar Junto a los tuyos Y el 25 de diciembre Diviértete Con ese alguien especial Pero ese día Ponte sexy Ponte seductora Coqueta Y tus números de suerte Son el 11 El 44 Y el 77 Tu horóscopo personal Recuerda Que mañana Sábado Y el domingo Llega tu horóscopo personal Hasta mañana Si Dios quiere Recuerda Suscribirte En mi YouTube José Canalda Compártelo Con tus amigos Si te gustó Este trabajo Hasta mañana